Hola, mi nombre es Daniel Talamonte y estoy en Fórmula Fácil desde hace poco más de un mes. Tal vez no he llegado a un mes. Estoy haciendo este vídeo tutorial para enseñarte a configurar tus correos electrónicos de Pure Leverage dentro del autoresponder del inglés al castellano. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer será abrir la cuenta de Pure Leverage. Vamos a Login, entramos para hacia adentro. Bajamos hasta nivel 1, Soy de Marketing, Sistema de Prospección. Y aquí vas a Mensajes de Seguimiento. Estos son los mensajes que están preconfigurados dentro de Pure Leverage y se envían automáticamente cada vez que alguien se suscribe a tu lista. Los mensajes en un principio están todos en inglés. Y entonces, pues lo que debes hacer, si quieres promocionarlo al mercado hispano a través de Fórmula Fácil o por tu cuenta también podrías, es traducirlos al castellano y ponerlos en el castellano. Bien, pues yo junto con este videotutorial os voy a facilitar un zip donde están los correos electrónicos. Ahí los mensajes traducidos al castellano. Y para cambiarlo del inglés al castellano, pues le das el primer mensaje, le das a Editar. Y una vez estás aquí, bueno, vamos a suponer que está todo el mensaje en inglés, por lo tanto lo voy a borrar todo, porque yo lo tenía en castellano. Mientras no lo guarde no pasa nada. Bien, pues vamos a ir aquí, que es, aquí tenéis el zip que te voy a facilitar para poder cambiar los mensajes. Abres la carpeta, abres el primer mensaje. Y en la parte de arriba encontrarás el título. El título del mensaje es este. Pues copias el título del mensaje, lo pegas aquí, en la parte de arriba. Luego lo seleccionas todo el mensaje. Seleccionas todo, lo copias y te vas a la parte de abajo y lo pegas aquí. Es mejor pegarlo en la parte de abajo para que conserve los espacios, porque lo pegas en la parte de arriba, yo me he dado cuenta haciendo pruebas, que luego te deja espacios muy amplios y no queda bien configurado el mensaje. Entonces es mejor pegarlo en la parte de abajo, que sería el espacio de texto, y la parte de arriba es el formato de HTML o para introducir links, para cambiar la letra, etc. En la parte de abajo nuevamente viene el mensaje limpio, sin nada. Lo pegas aquí, compruébase que está bien escrito. Le borras el título, que lo tengo aquí, no hace falta. Lo subes un poco hacia arriba. Deberás realizar algún cambio. Aquí por ejemplo, pues yo tengo mi nombre puesto, aquí pues pones tu nombre en vez del mío. Y yo creo que poco más, no está más, poco más. Porque aquí pone affiliate, pero aquí automáticamente se va a poner tu nombre, porque estamos parando otros estos que indican que el mensaje cuando se va a enviar, pues automáticamente va a poner tu nombre aquí. Bien, pues una vez lo has pegado en la parte de abajo, control A, control C para copiarlo, te vas a la parte de arriba, y control V para pegarlo. De acuerdo, lo tienes en la parte de arriba, y a mí me gusta ponerlo un poco más, cambiar la letra, me gusta más el areal, y control A, puedes cambiar la letra, puedes poner la letra que quieras, pero así cambias la letra, y está bien el tamaño del número 3, es un buen tamaño de letra, y ahora he hecho pruebas, y así yo creo que quedan bastante limpios. Una vez lo tienes en la parte de arriba, pues puedes empezar a poner los links, de ahí donde toquen. Vamos a ver. Los links, esto ya lo vamos a cerrar, porque ya lo tenemos listo. ¿Cuál es el link que tienes que poner para enviar a la gente a tu página de Pure Leverage? Es el primero, este, el de aquí arriba. Este es mi ID. Bueno, debes pegar este, copias este. Esto yo creo que te lo puedo pegar dentro del primer correo electrónico que recibas, ahí dentro del primer mensaje que veas, estará pegado todo esto. Así pues lo vas a tener. Vas a tener este de aquí arriba, y vas a tener estos dos, tú simplemente tienes que cambiar el ID este por el tuyo. Ok. Pues aquí te vas, por ejemplo aquí, aquí tenemos un link, lo seleccionamos. Puedes hacerlo como quieras. Yo, a mí me gusta hacerlo en amarillo, para que se vea más, lo pongo en negrita, y luego le inserto el link. Lo pones aquí. Al poner el parámetro este, automáticamente, como en el nombre, pues ya va a salir tu ID de afiliado en el link que estamos insertando. Es importante poner, abrirlo en opening the new window, para que abra en otra ventana, y se inserta. Entonces, pues aquí abajo, yo he personalizado un poco los mensajes, y en este caso le he puesto una postdata, pues que si aún no has creado tu cuenta de fórmula fácil, a que esperas para quedarla, hay un poco de texto, te lo puedes leer, y aquí abajo, pues pondríamos el segundo link que lleva este mensaje. El segundo link debe ser el de registro. No hace falta que lo vuelvas a enviar aquí, porque el correo electrónico ya lo puso en su momento. Si no, no lo tendrías en la lista de Pure Rebrash. Entonces no debes enviarlo otra vez para capturar el correo electrónico del principio. Si nos debes enviarlo, a este. Dijéramos, para que nos entendamos, esta es la página, esta es la página donde van, después de insertar su correo electrónico, y esta sería la página inicial, donde van cuando tú haces tu campaña de PPC, y dejan su correo electrónico aquí. Todo el mundo que deja el correo electrónico aquí, automáticamente quedan suscritos a tu lista de Pure Rebrash. Entonces, hace falta enviarlos a la página, a la segunda página, a la página de registro directamente. Que vean el vídeo si quieren, o si no lo han visto, y que se suscriban. Pues aquí pegaríamos el segundo link. Lo seleccionamos, lo ponemos en amarillo, lo ponemos en negrita para que se vea un poco más, y le insertamos el link. Este no sería, sería este, pero bueno. Y listo. Abrimos una otra pestaña, y listo. Ya tendrías el primer mensaje creado, ahora lo que debías hacer es poner las negritas donde toquen, y si hace falta, si quieres poner otro texto, o cambiar cualquier cosa, pues la cambias. ¿Dónde van las negritas? Pues, si te fijas en los mensajes que te voy a facilitar, ahí vas a poder ver un poco donde iría bien de ponerlas. Puedes ponerlas donde quieras, pero más o menos está prediseñado donde, donde van las negritas en estos mensajes. Pues aquí fórmula fácil, el título este, siempre es bueno de poner también algún link entre medio del mensaje. Este además es un mensaje bastante largo. Donde pone Pure Leverage, pues por ejemplo podrías poner otro link, que mandará a la página de Pure Leverage. es bien fácil. Coges, vuelves a copiar este, y puedes colocar un link aquí, abrir en otra ventana, y listo, ya tienes este link aquí. Si quieres poner esto en negrita, pues coges, lo pones en negrita. Que este Pure Leverage también lo quieres poner en negrita, pues lo pones en negrita. Y si no, pues te vas guiando un poco cómo están puestas las negritas en este mensaje, y lo pones, tal vez no quieras poner tanta, pues no pongas tanta. Eso, eso cada uno decide cómo quiere personalizar el mensaje. Listo. Una vez está todo hecho, pues le das a editar, y quedaría grabado. Yo no le voy a dar a editar, porque si no me va a guardar los cambios, que seguramente hay alguna cosa mal, y tal, por aquí, y no me interesa que me lo guarde. Y esto sería, pues, la manera en que vas a cambiar tus mensajes del inglés al español. Bueno, pues, yo creo que con esto, de momento, es todo. Y ya tienes trabajo que hacer. Venga, me despido, y hasta luego. Que vaya bien. y ya está,